Todo es la búsqueda de confiar en Dios y en su nombre, poner todo el empeño. De parte de los sacerdotes, de un servidor a toda la comunidad, nuestro cariño, nuestro agradecimiento por las atenciones, por el apoyo, por todo lo que han brindado siempre hacia los sacerdotes, hoy a los que estamos ahora acompañando la vida espiritual, la fe y pastoral de la parroquia de San Miguel Arcanio de Alcocula, y nuestros mejores deseos, con un abrazo y bendición. Que Dios les acompañe en todo el año, ojalá que bendiga todas sus empresas, sus reales, sus metas. ¡Feliz año para todos! Que el Señor esté con ustedes, que Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, los bendiga gloriosamente, les guarde sanos y santos durante todo este año. Que les conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza, y perseverante salta el fin, con santa paciencia en la caridad. Que disponga a sus pasos días, sus ocupaciones, que bendiga sus trabajos, que cuide sus familias, que atienda siempre sus oraciones, y les lleve felizmente algún día a la vida. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe en siempre. A servir a lo que queremos celebrar, podemos irnos en paz. Feliz año con fe y con muchas gracias. Feliz año. Feliz año. Pidamos a Nuestra Señora la gracia de vivir este año cumpliendo en toda la voluntad de su Hijo. Comencemos este año que el Señor nos regala con la confianza puesta en la providencia de Dios. Feliz año. Comencemos este año que el Señor nos regala con fe y con la confianza puesta en laurm, que es el Señor, la merchants en la medicina de Dios. Amén. Amén. Amén.